Chale, puras porquerías en la radio. Hey, pequeño amigo, ¿ya escuchaste el nuevo podcast de Chusep? ¿Quién? Exacto. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a otro nuevo podcast. Tengo algo que decir, algo que tengo que decirles en este momento. Son ya casi, no, bueno, sí, ya casi son las 3 de la mañana. Se los juro, se los juro, se los juro, son las 3, casi son 8 minutos para las 3 de la mañana. No estoy en mi habitación, estoy en la cocina y se preguntarán, ¿cómo es que pusiste esto en la cocina y el comedor? No pregunten. Es difícil de explicar y realmente me vería como un estúpido de poner todo esto en la cocina. Pero sí, así es amigos, está a punto de dar las 3 de la mañana, estoy en la cocina, desprotegido. Podría entrar un asesino serial o podría entrar, no sé, el mismísimo Chucky y me mataría. Estoy desprotegido. Pero aquí estamos grabando un podcast porque ustedes lo necesitan. Este es su podcast favorito y no se van a arrepender. Así que bueno, empecemos. Ya es octubre. Octubre, noviembre y diciembre. Solo quedan 3 meses, amigos, 3 meses al año. Le quedan eso, solo eso al horrible 2020. Que bueno, yo al principio no sabía qué iba a pasar durante todo este año, ahora lo sé. Y realmente fue una popó de año. Estuvo un poquito flojo. No, ¿qué digo flojo? Estuvo de la chingada. Amigos, estuvo un poquito feo. Vamos, hay que admitirlo. Hubo un tiempo en el que no podíamos salir y si saliste, muy mal amiguito. No lo hagas. No lo vuelvas a hacer. Si hay otra pandemia, ojela y no. No, no, no. Cállate, Yousef, te va a cargar un día de estos la chingada, por decir pura tontería. Pero así es, amigos. Ya nada más le queda un par, un... 3 mesesitos. Un trío de meses. Al... Ah, se escucha bien. Trío. No, no es cierto. Al año. Y ya. Se nos va este año. Fíjense que... Siempre octubre lo toman como... El mes del terror, un poquito. Porque ya después de octubre, principios de noviembre, nada más dos, dos primeros, tres días. Ya, de ahí ya. Se muere no... Noviembre con una festividad. Pero bueno. Es el mes del terror. ¿Y por qué estoy hablando de esto si ya van a dar las 3 de la mañana? Porque soy estúpido. Faltan 5 minutos. En 5 minutos me voy a cargar la chingada, amigos. Si sigo hablando de esto. Pero es lo que tengo que hacer. Bueno. Voy a empezar a hablar de esto. Les quiero comentar. Porque... Sí. Es el mes del terror. A la chingada. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Realmente. Estos temas no me... No me laten tanto. No... No me gustan. Pero por ser... El primer podcast de octubre... Tiene que ser así. ¿Vale? Bueno. Hablemos... De... Algo que... Me pasó... Hace un par de días. No que... No es una experiencia paranormal. Es solo un cuento. Una historia. ¿Vale? Eh... Bueno. Hagan de cuenta que yo estaba bajando... Bueno. Yo estaba bajando TikTok. ¿No? Digamos que estaba yo... Watchando los TikToks. Y en eso... Eh... Ah. Es que verga. Ok. ¿Qué? Tenemos... No. No quiero actualizar. Perdón. Ah. Bueno. Siempre... En otro momento. Ok. Ah. Bueno. Esto lo recargo. Esto se está grabando... Ahorita automáticamente... Para subirlo a YouTube. Pero ustedes, amiguitos... Lo están escuchando... El podcast... En Spotify. Pueden checarlo en Spotify. Si quieren solo escucharlo... O también verlo... Y ver como me estoy cagando de miedo... En YouTube, amiguitos. Eh... Punto com... Slash... Eh... It's... Yousef... I-T-S... Eh... Bien bajo... Yousef... G-I-U-E... S-E-W-P... Perdón. Me ando nervioso. No quiero andar volteando a cada rato... Porque... Si volteo y hay algo... Me voy a miar. Bueno, amiguitos... Eh... Ya me desvió mucho del tema. Bueno, estaba yo viendo TikToks... Y de repente veo un TikTok de... Una mujer... Una... Una chava. Una chava que se dedica a ser influencer... Y este... Bueno, ella... Es como... Tiene un canal de maquillaje, ¿no? Entonces, digamos que... Ella... Mmm... Está grabando a su niña. Su niña se ve que es chiquita. Su... Su niña se ve que... Es una bebé. Y... Digamos que... Le empieza a preguntar... Bueno, la mamá le dice... No, 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 no. Perdón. La niña le dice a la mamá. Oye, mamá, ¿son malas? Y dice... ¿Qué, mi amor? ¿Qué son malas? Dice, las niñas. Y dice la señora... Bueno, la chava. Que es su mamá. Dice... ¿Cuáles niñas? Sí, las niñas muertas. No, mames. Yo... Yo... Yo me cagué cuando escuché eso. Que la niña empezó así. Dice... Sí, es que me molestan las niñas. Y no sé qué tanto. Y... Y empieza a decir sus nombres. Son dos niñas. Y... Este... No, mames. Me erizó la piel ese pinche TikTok. Es un TikTok. O sea, son 15 segundos. 30. Que te erizan la pinche piel con lo que te dice la nena. Porque... Pues es una niña. O sea, ¿ya cómo va a estar inventando eso? Ni porque la madre le diga. O algo así. Porque la niña se ve que es muy chiquita. Todavía no sabe ni qué onda. Cómo distinguir sobre eso. Y... Perdón, perdón. Estoy volteando. Ya trataré de dejar de hacer eso. Ya. Entonces... Digamos... Que me involucré más en el tema, ¿no? O sea, me quise meter al perfil de la chava. Y... No es la única cosa que... Ha grabado así... Paranormal. O sea, le ha movido las cosas. Las muñecas se le mueven. Entonces... Dije... Bueno, esto... Se supone que hay más videos. Pero... Ella los borró de TikTok. O sea, ella... Este... Borró todo eso de TikTok. Todos sus videos paranormales. Y este... Todo lo que le había pasado. Y entonces... Eh... Investigué más. Y me... Me inviscu... Algo así me... Me puse más a investigar. Mis cuy... Algo así se dice. Este... Empecé a... Ya van a dar las tres, amigos. Eh... Empecé a investigar un poquito más sobre el tema. Y vi que Dross habló sobre esta chava. Dross. El mismísimo. El mismísimo. Dross Rotsang. Ese hombre que nos aterrorice con su... Hermosa y deliciosa voz. Ese... Ese hombre... Habló de ella. Y empezó a... A poner sus videos. Y se está... Está muy... Muy creepy. Eh... Digamos que la niña... Eh... Pues dice que ve a alguien, ¿no? Que ve a una enfermera. Dice que ve a un... A un niño. Que ve niñas. Y... Ah, no sé... Ok. Es que se movió algo. Bueno, se escucha como... Así. No sé si se grabó. Yo... 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 Yo escuché que sí. Que sí se grabó. ¡Está madre! ¿Para qué hablo de estas cosas? Ahorita. A esta pinche hora. No, no, no. No tengo miedo. No tengo miedo. Tal vez un poquito. Ok. Se escucha un gatito. Pueden ser mis gatos. Que están allá abajo. Chale, ¿por qué hago estas cosas? Bueno, chicos. Entonces ya, ¿no? Resumiendo todo este pedo. Estaba... Eh... Dross habla mucho sobre... Eh... Sobre esta chava. Las cosas que les han... Les voy a... Eh... A resumir. En parte que a la chava. La han estado acosando. Varias cosas. Varios movimientos de... De la casa. Que... Se meten con la niña. Con su hija. Y pues ya. Este... Ya. Es todo. Vean el video. Luego les paso el TikTok. Ya, ya. A ver. Hablemos de otra cosa. Porque ya me estoy culiando un poquito. Neta, neta. Son casi las 3 de la mañana. Neta, se los juro. No es por... No es mamada. Es más, es más. A ver. Voy a mover la cámara. Bueno. Ya estoy moviendo la cámara. Hola amiguitos. De YouTube. No sé si... A ver. No sé si se logró apreciar. Pero ya. Ya son las 3 de la mañana. Son 11 minutos. Chale, ¿no? Ay. Y luego estoy solo. Qué pedo. Pinche. Estoy bien pendejo. A ver. Pongamos de nuevo esto en su lugar. Ahí está. Un poquito más arribita. Ahí está. Estoy moviendo la cámara, amiguitos. Pues ya, ¿no? No sé. ¿Por qué les gusta? Hay gente que le gusta todo este desmadre. De lo paranormal y todo eso. A mí la verdad no. No me late. Me da... Me da ñañeras. Eh... A mí... Yo voy a contar una anécdota. Una historia así medio de terror. Pero no en este podcast. Unos días antes de noviembre. Del día de muertos. Y de Halloween y todo eso. Voy a contar una anécdota. No tan fuerte. Pero tengo otras anécdotas que le han pasado a mi tío. A un tío. Sí. Y es tan perra. Esas las voy a guardar para el otro podcast especial de Halloween. Este podcast no tiene... Va a ser muy... Muy castroso conmigo. Les pido perdón porque tengo miedo. Todos están durmiendo ya. Y yo soy el único imbécil que está aquí abajo grabando. Ay... Bueno. Creo que este podcast va a durar muy poquito. No tengo... No tengo tema. Yo quería hablarles de este tema de lo... Bueno, no es para llamar entre el culo. Pero tengo que sacar este podcast. Va a acabar tempranito. Este podcast. No sé. No sé si ustedes han sentido a veces como esas vibras. Estas vibras de... De que sienten que algo los ve. O sea, es lo que estoy sintiendo ahorita. Pero la neta no. No quiero pensar eso. Porque sí. Creo que la imaginación y el tener este pensamiento de algo. Lo atraes un poquito más, ¿no? Y te da un poquito más de miedo. Pero quise variarle a este podcast para que... En YouTube se vea otro ángulo diferente. Pero en Spotify creo que sí va a ser un poquito mal esto para ustedes. Bueno. No, sí, perdónen. Se me hace que este podcast va a durar muy poquito. No tengo las agallas. Vamos a hacer las recomendaciones del día de hoy, ¿vale? Vamos a hacer las recomendaciones. Les voy a recomendar una música, una rola, una serie, una película y un videojuego, ¿vale? Les recomiendo... Empezamos con el videojuego. Les recomiendo mucho que jueguen este juego que está obviamente muy de moda. El Fall Guys. Obviamente ya a lo mejor lo han escuchado de él. Fall Guys. Está muy, muy, muy bueno. Son unas botarguitas que andan así caminando. Está bien bonita y es como un Battle Royale, pero tienes que andar empujando a todos, ¿no? Para que se quiten y tú llegar como de los primeros lugares a la meta. Está muy bonita. Película. Les recomiendo... Ay, qué película ahorita. Me tiene enganchado. Ah, ya sé, ya sé, ya sé. Es un poquito viejita, pero ahorita entrando a esta temática de monstruos y fantasmas. Scooby-Doo Monstruos Sueltos. Es Scooby-Doo 2, el Like Faction. Con personas y con CGI del perro, del Scooby-Doo. Esa. La recomiendo mucho. Serie. Les recomiendo mucho... Ah, ya, ya sé, ya sé. Ahorita que estamos empezando igual la época de... Lo Halloweenesco. Les recomiendo Sabrina. Está en Netflix Sabrina. El Mundo Oscuro de Sabrina se llama. Esa. Esa serie está muy chida. A mí, la neta, ya la dejé de ver. Ya ni la acabé porque está... Tiene sus cosillas por ahí. Un poquito... Este... Macabrosas. Sería... Ah, y una rola. Una rola. Les tengo que recomendar. Una rola. Festival. Festival. Así se escribe. Festival con V. Festival es igual de... Mi... Mi piquete. ¿Qué se llama? Tom Mishk. Tom Mishk. Lo voy a andar recomendando. Mucho. No, tanto lo voy a ir variando. Pero esta rola... Está... Les voy a poner un pedacito. A ver si escucha. Vamos un pedacito. Ya. Ya, ya, ya. A ver si... Espero si hayas escuchado. ¿Ven? Quedé como un completo imbécil. Y pues ya, amiguitos. Eh... Vamos 16 minutos... 17 minutos. Pero este podcast va a durar muy poquito. Vamos a terminar antes, ¿vale? Ya. Ya son las 3. Yo me tengo que ir a dormir. Y ustedes dieron... A ver, imbécil. ¿Y por qué no grabas en la tarde? ¿Por qué no grabas? No sé qué. Por pendejo. Por... Por estarme esperando. A que diera la noche para... Hacerlo más... Con la atmósfera. Pero a mí me da más culo que otra cosa. Así que... Ya me voy a dormir, amiguitos. Espero que les haya gustado este podcast. Que yo creo que no. Porque estuvo muy feo. Nomás me vieron espantándome. Y todo eso. Le agregué una atmósfera medio... Como entre miedosa y tonta. Pero bueno. Eso es todo, amiguitos. Por el día de hoy. Escuchen este podcast. Este no. Este capítulo está medio feo. En Spotify. En... Bones and Roses by It's Yousef. Así lo pueden encontrar. Si estás viendo esto en YouTube. Gracias por estar aquí. Te puedes suscribir. Dale like. Apoyarme. Compartiéndolo. Como tú gustes hacerlo. Si solamente lo estás escuchando. Te lo agradezco muchísimo. Si le das like. Estaría poca madre. Muchas gracias. Ya acabo esto. Perdónenme. Si tengo miedo. Un poquito. Son las tres llamas. Tres nueve de la mañana. Y este muchachote miedoso se va a dormir. ¿Vale? Cuídense mucho, amiguitos. Esto fue Bones and Roses by It's Yousef. Ni siquiera también hice la presentación. Estuvo medio feo este podcast. La otra la voy a grabar más temprano. Con más cosas. Y en el día. Porque me da culo la noche. Así es, amiguitos. Cuídense mucho. Descansen. Si lo están viendo en el día. Disfruten el día. La mañana. Que tengan un excelente día. Depende en dónde me estés escuchando. Y la hora. Que tengas. Bastante. Bastante. Buena suerte. Y nos vemos en otro podcast. Que va a ser pronto. La otra semana. ¿Vale? Así van a ser cuatro podcasts de este especial de miedo. Porque. Estoy bien, güey. ¿Para qué hago estas cosas en la noche? Cuídense mucho, amiguitos. Bye. Gracias. 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 Gracias.